Amigos de Ángel Metropolitano, soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. Como lo habíamos anticipado desde ayer, ya se aprobó en comisiones la Guardia Nacional, así que el dictamen hoy mismo se va a estar discutiendo en el Senado de la República. Entre hoy y el jueves seguramente quedará aprobado, nada más que hay que tomar nota. Ricardo Monreal va a ser la estrella en estos días. ¿Por qué? Porque hay que negociar. En el Pleno Morena, con sus aliados, solamente llega a 70 senadores. Necesitan 85 por lo menos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues ponerse de acuerdo con otros grupos parlamentarios. Se prevé que el apoyo venga del PRI con sus 14 y del Verde con sus 6. Vamos a ver si así se verifica. Los gobernadores van a estar muy atentos porque es un tema que les interesa. Por cierto, a las ONGs les decimos de una vez que esto no se puede impugnar ante el Poder Judicial porque sería, a partir del jueves, una reforma constitucional. Y para eso no existe un dispositivo legal en nuestra Constitución. Ayer fue un día muy importante para López Obrador en su relación con los empresarios. Primero en Palacio Nacional designó a Poncho Romo, Alfonso Romo, el jefe de su oficina, como coordinador del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento. Tiene como objetivo generar inversiones, atraer inversiones, coordinarse con los empresarios y lograr el 4% de crecimiento que prometieron desde campaña. Por cierto, por allá anduvo Carlos Slim. Después, Andrés Manuel se fue a reunir con el Consejo Mexicano de Negocios, que sustituyó a su líder. Salió Alejandro Ramírez y entró Antonio del Valle. En su oportunidad, además de dar un mensaje al presidente, positivo, optimista, por cierto, con buena relación con los empresarios, cotorreó un poco con Emilio Azcárraga, porque este último le dijo, ¿sabe qué, presidente? Se dejó perder el América con los Pumas para quedar bien con usted. Mi moto, gana el perico. Es que queremos quedar bien con usted. ¿Qué tal? En el ámbito internacional tenemos que seguir hablando de Venezuela, porque ayer Donald Trump, en lo que fue el día del presidente de los Estados Unidos, ahí tienen esa fecha y la festejan, bueno, ayer en la Universidad Internacional desde Miami, Florida, lanzó un mensaje muy a su estilo y dirigido particularmente a la cúpula y a los integrantes del ejército venezolano. ¿Por qué? Porque él sabe que ellos son el principal apoyo de Nicolás Maduro en estos momentos. Les dijo que sabe dónde tienen los recursos que, dijo él, se han robado y que se pueden quedar sin nada si no apoyan a Guaidó. Por supuesto que Maduro no se iba a quedar callado y respondió que de ninguna manera van a aceptar estos señalamientos y además le dijo a Trump, usted ocúpese de los 40 millones de pobres que tiene en Estados Unidos, primero, y segundo, avisó que ya viene, mañana llegan aviones rusos con 300 toneladas de ayuda humanitaria. Esto va a seguir escalando. Ayer en España se entregaron unos premios muy importantes, estuvieron ahí los reyes, ni más ni menos. Se trata de la medalla de oro al mérito en las bellas artes. ¿Quién creen que se la ganó de nuestros paisanos? La banda Maná. Efectivamente, no sé si a ustedes les guste o no Maná, pero hay que reconocer que es una banda muy importante. Sin embargo, no pudieron estar en la ceremonia y se perdieron la oportunidad de saludar a la reina Leticia, que no sé si se acuerden, pero salió en el arte de alguno de los discos hace ya muchos años de esta banda oriunda de Guadalajara. Hubiera sido una buena oportunidad para intercambiar puntos de vista de cómo le va en la vida ahora. Bueno, nada más para darle contexto. Es un tema muy importante. Maná se ganó este premio igual que lo hizo Luis Eduardo Aute, igual que José Luis Perales y el actor Andy García. El mundo de la moda está de luto. Esta madrugada en París, en el Hospital Americano, se murió Carl Lagerfeld, un auténtico ícono de la cultura pop y uno de los hombres más respetados en el mundo de la moda. Y no es una banalidad, ¿eh? Se desempeñó durante más de 30 años como director creativo de Chanel y de Fendi. Además tenía su propia marca, por supuesto. Un auténtico personaje que hoy nos ha dejado. Descanse en paz. Eso es todo por hoy. Soy César Aldama. Amigos, síganos en nuestras redes sociales que aquí aparecen y también en la página de angelmetropolitano.com. Chao, chao. Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!